Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Llegó alguien a mi vida cuando tu te fuiste Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Llegó alguien a mi vida cuando tu te fuiste Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Tanto que te quise, tanto que yo te amé Como quiera me fallaste y me pregunto por qué Y mírate ahora como te va mal Vete de aquí, no te quiero ver más I'm sorry baby I don't wanna be your lady Call your game, it's over Now I found someone that makes me say, oh God Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Llegó alguien a mi vida cuando tu te fuiste Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Llegó alguien a mi vida cuando tu te fuiste Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Ahora estoy mejor y de nada me arrepiento Yo solo lamento haber perdido tanto tiempo Estuve contigo en las buenas y en las malas Pero la amacaste y ahora te quedas sin nada Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Lo siento baby, ya tu lugar perdiste Llegó alguien a mi vida cuando tu te fuiste Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Que me acaricia, que me hace rey Perdiste tu corona por fallarme a mi Y dale mambo Asesina Oye, cámbiame el flow Me gusta Oye como dices Ya no te quiero ver, ya no te quiero más Recoge Te fuiste Ya no te quiero ver, ya no te quiero más Recoge Perdiste Ya no te quiero ver, ya no te quiero más Recoge Te fuiste Ya no te quiero ver, ya no te quiero más Recoge Perdiste Y dame el otro mambo Tía El mambo del futuro El mambo del futuro